Bruselas presentará mañana un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética. Incluirá un mecanismo temporal para limitar el precio del gas, una plataforma conjunta de compras y nuevas medidas para reducir el consumo. Anunció que ha tenido la inmediata reacción de la empresa rusa Gazprom. Advierte que cortará el suministro si Europa pone límite al gas ruso. Una decisión unilateral como esta es una violación de las condiciones vigentes del contrato que implica el cese de los suministros ha dicho su consejero delegado. Vladimir Putin ya firmó en marzo pasado un decreto en el que se incluía ese cese de las exportaciones. Bruselas quiere terminar con la dependencia energética de Rusia y reconoce que los flujos de gas ruso por gasoducto han caído por debajo del 10% y los ataques contra las infraestructuras de la Unión Europea han aumentado la incertidumbre. Las medidas propuestas por la Comisión Europea verán la luz dos días antes de una nueva cumbre de líderes europeos el 20 y el 21 de octubre que reclaman propuestas concretas y claras.